El protagónico de La Casa en la Playa llega después de Privilegio de Amar. Creo que fue un parteaguas importante para que mis jefes máximos me notaran. Y La Casa en la Playa fue una especie de premio por el personaje del Privilegio de Amar. Fue una experiencia maravillosa al lado de Pinky Morris y Yuri Breña, que eran mis productores. Me hubiera gustado que tuviera más éxito esa novela. Era una historia muy interesante, pero la gente está acostumbrada a esta telenovela rosa. Y La Casa en la Playa no era precisamente este tipo de novelas. Era una novela muy avanzada. Si esa novela la hicieran hoy, donde ya tenemos otras alternativas y hay un cambio, sería distinto. Pero fue una novela que fue antes de su época ese tipo de personaje. ¡Vamos!